NUEVA VIDEO LLAMA Tenemos a María José Navajas, ella pertenece a Padres Organizados por la Educación y hablamos con ella, primero le damos la bienvenida. María José, gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar precisamente de lo que ustedes están gestionando. La vuelta a clases, a las aulas, bueno, de una manera distinta a la que se va dando, ¿no? Es decir, ¿los chicos deben ya estar completamente en las aulas, según ustedes? Y mira, todavía el panorama es muy diverso. O sea, por un lado tenés provincias que empezaron con paros, o sea que los chicos ya ahí empezamos sin clases de ningún tipo, ni virtual, ni presencial, nada. Por otro lado, tenemos dentro de los distritos que sí empezaron una situación de mucha disparidad de la cantidad de horas que pueden ir los chicos, la cantidad de días, ¿no? Hay distritos que van con sistema alternado, o sea, una semana sí, la otra semana no, o día por medio. Y después tenés una pequeña franja de chicos que están pudiendo volver todos los días a la escuela con más o menos una jornada de cuatro o más horas, pero eso sería una minoría, ¿no? Muy chiquita. Así que, bueno, es bastante todavía problemático el regreso a clase porque en estas condiciones se hace muy difícil, te imaginas, recuperar o compensar algo de lo que fue el año pasado, ¿no? De todo lo que se perdió el año pasado, se hace muy difícil recuperarlo en estas condiciones. Ahora, María José, te voy a dar un ejemplo particular que conozco y que me llamó la atención, ¿no? Hablando de estas burbujas de chicos, ¿no? Que son separados cuanto más alumnos tiene una división, digo, en una escuela primaria, un chico está yendo una semana y después al otro mes le vuelve a tocar otra semana, porque, es decir, han dividido en tantos días a los chicos, que son muchos ya de por sí, que a estos chicos les toca una semana por mes. Sí, sí, bueno, eso es justamente, por un lado, el problema de un protocolo muy rígido, ¿no? Que exige tantas condiciones, o sea, un distanciamiento físico que sabemos que fuera del aula no se da, ¿no? Porque los chicos salen de la escuela y están todos juntos. Y por otro lado, digo, se diseñaron estos protocolos tan estrictos y al mismo tiempo no se prepararon las escuelas para cumplir esos protocolos. Entonces, lo que se terminan sacrificando es la cantidad de horas que pueden ir los chicos. O sea, otra vez, digo, la variable de ajuste es el derecho de los chicos a la educación. Esto es muy importante, digo, porque venimos de un año de estar totalmente alejados. Si bien la virtualidad, o sea, hay que decir que las clases siempre continuaron de una manera distinta a virtual, pero la presencialidad es la que se vio afectada. Y eso transformó mucho el carácter de los chicos, que incluso hay muchos que han quedado resentidos en el sentido de, a ver, de tratar de adaptarse de algo que se habían olvidado y eso les produce angustia. Bueno, eso es muy importante, digamos, el haber perdido la rutina de ir a la escuela, de compartir con sus pares, de estar en relación con sus maestros, o sea, salir de su casa y estar en este otro ámbito con otras reglas, con un factor muy importante que es la socialización para los chicos. Digo, al haberse interrumpido durante un año, es eso, a los chicos los impactó. Entonces, si le queremos devolver algo de eso, no podemos planear un regreso tan fragmentario, tan diverso, digo, y tan desparejo en términos también sociales, ¿no? seguimos ahondando lo que veníamos diciendo nosotros desde el año pasado, que se estaba ahondando, digo, la brecha social y educativa, bueno, este regreso a clases con estas condiciones lo sigue haciendo, digamos, los más perjudicados siguen siendo los más vulnerables. Entonces, o se definen, se redefinen los protocoles con una cosa más realista, además, te quiero decir lo siguiente, nosotros, en simultáneo que veíamos cuáles eran los planes de regreso acá en la Argentina, estuvimos revisando los protocolos de otros países, incluso de la mayoría de los países europeos, y una de las cosas que es más contrastante es el criterio de distancia social, acá se estableció un metro y medio, que eso significa que pueden volver menos chicos al aula, digo, mientras que en Europa, ya desde el año pasado cuando volvieron los chicos, o sea, que ya tienen meses con esa experiencia, el criterio era un metro solamente, y de hecho Uruguay ya adoptó también ese criterio, entonces eso permite que los chicos vayan más días a la escuela, estén más tiempo en la escuela que es lo que necesitan, y además otra cosa que hizo Uruguay, y acá la verdad que no hay mucha información clara y hasta cuánto se hizo de eso, es buscar espacios alternativos, o sea, las aulas son muy chicas o tenés grupos muy numerosos, buscar espacios alternativos de manera que los chicos puedan volver a la escuela todos los días, al menos en una jornada simple. Ahora, María José, ¿con qué respuestas se encuentran cuando ustedes plantean todo esto, digo, las autoridades escuchan sus propuestas, entienden el punto de vista de ustedes o hay silencio? Bueno, eso fue variando en los distintos distritos, el diálogo que logramos tener en algunas provincias con los ministros o los responsables secretarios de educación, pero en general las respuestas son nulas, digamos, nos encontramos con muy poca devolución o no hay interés en recoger esta evidencia, porque esto que estamos planteando nosotros de que tienen que volver todos los chicos todos los días a la escuela está basado en evidencia y en experiencia internacional que nosotros esperábamos que las autoridades de acá, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tomaran esa evidencia, porque si ya tenemos experiencia demostrada y que no tuvo un impacto en los contagios ni en la salud de los chicos, partamos de esa base para devolverle a los chicos su escuela. Bien, bueno, María José, queremos agradecerte muchísimo por este testimonio que es el de muchos padres sin duda alguna que están preocupados y por eso lo queríamos reflejar, así que un fuerte abrazo y esperemos que pronto todo vuelva a la normalidad en todo sentido, en nuestra vida diaria y especialmente en la educación. Bueno, muchas gracias, un gusto. Un fuerte abrazo. Bueno, así teníamos este testimonio que también aporta a conocer cómo se están llevando adelante las distintas medidas para la vuelta a clases, o sea, las clases presenciales.